Seguimos en la Gaceta, continuamos aquí en Buen Día. Exactamente, ¿qué te parece si volvemos a la calle? Vamos a ver dónde está Matías Aguad. Matías, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Dónde andás? ¿Qué tal, Gaby y D'Alessio? Estamos muy bien. Estamos en pleno microcentro en 25 de mayo y San Juan, justo en donde en minutos, según un comunicado de la SAT, se va a cortar el tránsito para arreglar un problema en la red cloacal en esta zona del microcentro. Según se informó, hay una rotura muy profunda que va a requerir que vengan aquí máquinas y camiones de gran porte, por lo tanto, el tránsito va a estar interrumpido, atención, desde las 9 de la mañana, se supone, hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, todavía no hemos visto que haya llegado un operario de la SAT o a un operario también de la dirección de tránsito a cortar el tránsito. Por ahora, se está circulando normalmente. Por otro lado, los vecinos que viven al norte de la capital van a ver restringido su servicio de agua potable en algunos casos y en ocasiones directamente interrumpido entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque van a estar arreglando en Francisco de Aguirre al 1000 una red de agua maestra que está perjudicada, está rota en este momento y entre ese horario, entre las 10 y las 17, todas aquellas personas que vivan entre el cuadrante comprendido, atención, entre las avenidas Ejército del Norte, Francisco de Aguirre, Juan B. Justo y la calle Perú van a tener el servicio de agua restringido en algunos casos y en otros directamente suspendido hasta las 5 de la tarde por obras en una red troncal, una red importante de la zona norte de la capital. Así que, en conclusión, el tránsito en la ciudad de San Miguel de Tucumán hoy va a ser bastante caótico si le sumamos que en Mendoza y 25 de mayo también está cortado el tránsito por un acto de incorporación de ambulancias al 107, al menos hasta las 11 de la mañana o hasta las 10 y media de la mañana. Este juez no se metan por 25 de mayo. No se metan. Si vienen del norte hacia el sur, no circulan por 25 de mayo. Claro. Sí, y traigan paraguas porque está chispeando. Ah, no, a usted le dijo recién que no iba a llover, Matías. Bueno, eso es el pronóstico, leímos atentamente lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué va a hacer? Por ahora, está chispeando igual, es muy leve y es muy finito el agua que está cayendo, así que tampoco es para preocuparse. Y abrigo también, ¿no, Mati? Ahora hace menos frío. Bueno, abrigo para los violentos. Ahora hace menos frío porque no hay tanto viento. ¿Nos mostrás cómo está la 25 de tránsito? A ver si se van un poquito más para la esquina. A ver, vayan más a la esquina, a ver cómo está ahora el tránsito. Está congestionada, como siempre. Es una zona en la que circulan muchísimos vehículos, muchísimos colectivos. Esa es la San Juan, muéstrenos la 25. Sí. Ay, muy bien. Ahí está. Bien. Bueno, sí, ya está. Vamos a ver un poco cómo está la 25. Ya está llena, no quiero imaginarme cómo van a poder hacer... Sí, está bastante cargadita. ...para cortar esa esquina, ¿eh? Sí. Bueno. Además, imagínate que tienen que venir máquinas y camiones. Claro, claro. Así que va a ser todo un tema. Son las 9 y 12 y todavía no han cortado. Igual veremos qué sucede. Según el comunicado que difundió la SAT, era entre las 9 y las 6 de la tarde. Pero bueno, son aproximaciones. Claro, claro. Bueno, Matías, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y luego volvemos con vos en un rato solamente. Bueno, ahí veíamos, todavía no está cortado el tránsito, pero trate de evitarlo. Si tiene que salir o no salió. Si usted está en su casa, en la oficina, tiene un pariente, amigo, vecino, que sabe que está por ir al centro, llámelo, mándele un mensajito y dígale, ojo que están por cortar la 25 y San Juan, ojo que ya está cortada la 25 y Mendoza, andá por otro lado, eviten renegar, no renieguen. Reiteramos que de acuerdo a comunicado la SAT, en ese lugar hubo una rotura que está complicando el servicio de cloacas, ¿eh? Entonces, que se van a necesitar equipos especiales como camiones desobstructores y retroexcavadoras, que por eso Matías decía que van a cortar el tránsito al menos hasta las 6 de la tarde. Y por otro lado, esto se suma a la restricción del servicio que habría en el norte de la capital. Zonas muy grandes. Si se va a hacer una obra de magnitud. Bueno, es una zona, está muy bien, porque es una zona donde siempre hay complicaciones con las aguas servidas y con la provisión de agua potable. Esperemos que se solucione ahora. Los problemas que van a notar los vecinos de esas zonas, nos podés después decir, el cuadrante van a ser entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Es Francisco de Aguirre, la zona comprendida, ahí volvemos a ver, ahora volvemos a poner el cuadrante para que usted tome nota. Es en la zona comprendida entre Francisco de Aguirre, Avenida Ejército del Norte, Avenida Juan B. Justo y Calle Perú. Reiteramos. Avenida Ejército del Norte hacia el oeste, Avenida Francisco de Aguirre hacia el norte, Avenida Juan B. Justo hacia el este y Calle Perú hacia el sur. Es el cuadrante que va a estar complicado, va a haber poca presión de agua y quizás no tengan servicio entre ahora, entre la mañana de ahora y aproximadamente las 17. Claro, en ese caso se trata de una obra de reparación en la red maestra de distribución de agua potable. En el caso de la San Juan es por el sistema de cloacas. Claro, bueno, ya saben, para que no se sorprendan y no reniegan de nuevo al vicio si abren la canilla y tienen muy poquita.